... ... ... ... ... ... ... ... ... Se disputó la primera fecha del Nacional con una excelente organización por parte del Club Uruguayo de Rally, la Intendencia Municipal de La Valleja, el Centro Comercial Industrial y el Parque de Vacaciones Uteantel. La clásica fecha volvió y también sus difíciles caminos, que pusieron a prueba todas las tripulaciones, los más experimentados y los debutantes, debieron superar las 20 pruebas especiales y el superespecial en el Complejo Deportivo Municipal. Los pilotos del 33 Rally Competición, Alfredo Lago y Gustavo Cámara, realizaron un soberbio desempeño que les permitió en la primera etapa adueñarse del primer lugar y culminar obteniendo todos los puntos en juego. En el segundo lugar, Javier Castiglioni y Gonzalo Piana confirmaron el 1-2 de los olimareños, con Sendos Mitsubishi, Evolución 8. Los terceros en un sudor impresa fueron Bruno D'Antonio y Juan Pablo Casella. En la A6, Elola y Razabal aprovecharon su regularidad para ganarla. En A7, Leve y Parafita debían llegar y así lo hicieron. En la Gol 305, superando dificultades mecánicas, igual ganaron Aníbal Ceballos y Fabián Grigé. En la N1, en su cuarta presentación, ganaron bien Fernando Acosta y Matías Sosa. Finalmente en la N2, subclase 8 válvulas, obtuvieron una merecida victoria Pablo Pereira y Osvaldo Sánchez. Con el presidente del Consejo de Administración del Parque de Vacaciones y vicepresidente de UTE, resumimos los tres días de actividad. En la etapa del rally, ser participantes en esta fiesta, haber colaborado con el desarrollo de lo que fue este espectáculo, nos llena de orgullo a todos los que de alguna manera integramos la familia del Parque de Vacaciones. El gran éxito de una labor colectiva de mucha gente, la Intendencia Municipal, la Asociación Comercial de La Valleja. Ustedes, Todo Motor, particularmente siendo la transmisión exclusiva de este espectáculo, colaborando, haciendo toda la transmisión.